Creo que es la hora de acercarse a los gobiernos compartidos y dejar atrás gobiernos divididos, y de viejos gobiernos que muestran agotamiento, dice en entrevista Manlio Fabio Beltrones, quien fuera gobernador de Sonora y presidente del PRI. En cambio, explica, implantar la segunda vuelta en caso de una victoria cerrada en los comicios es una salida falsa que nada abona a la gobernabilidad. Argumenta con estadística En 1988 Carlos Salinas tomó posesión con 50% de los votos y en 1994 Ernesto Cedillo lo hizo con el 48%. En 1997 el PRI perdió la mayoría por primera vez en la Cámara de Diputados con el 47% del partido más votado, y en la elección de 2000 Vicente Fox ganó con el 42%. En 2006 Felipe Calderón triunfó con el 35-6% de los votos y en 2012 Enrique Peña Nieto con el 37%. Para la elección del 2018 es posible que tengamos menos de ese último porcentaje, lo que no solo le pegaría al concepto de legitimidad, sino dañaría a la gobernabilidad y esta última depende mucho de los diálogos, de las negociaciones, de los acuerdos, de los programas comunes que tengamos en objetivos precisos. Esto no se alcanza simplemente deseándolo, sino bajo un sistema que premie y que estimule los acuerdos. Para eso están los gobiernos de coalición, explica Beltrones. La idea de un gobierno de coalición, precisa, la vienen expresando desde hace años personajes de diversas corrientes políticas como Cuauhtémoc Cárdenas, Santiago Creel, Patricia Mercado, Javier Corral, Pedro Joaquín Colduel, Francisco Labastida Ochoa, José González Morfín, Marcelo Ebrard, Ernesto Ruffo, Carlos Navarrete, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Diego Baladés, José Voldenberg, José Córdoba, Mauricio Merino, Juan Ramón de la Fuente y Jorge Volpi. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el vídeo deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos vídeos todos los das, hasta pronto.